¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, así como si nada. ¿Quieres que reiniciemos? No, no. ¿Por mí? Si tú lo quieres... No, pero pasas y ya está. Bueno. Vale. ¿Qué implícadicos, dándose de hostias como siempre? Todos tirados por el suelo. Siempre. Yo no sé, por eso me gusta... Está bastante bien, ¿eh? Sí. No sabía que no me iba a morar mucho. Y el que te levanta me imagino que es a ti, ¿no? Sí. Igual que a ti. Sí. Somos los dos el mismo. Yo lo tengo sin voces, porque las tengo en Gabacho, para todos aquellos que se pregunten por qué mueve la boca. Bueno, lo saco. Venga. ¡Disparen! Bueno. ¿Ya no me acuerdo? Sí, me acuerdo, me acuerdo. A ver si consigo algún arma por aquí, por el suelo. Ah, yo llevo de Franco este. Mira que nos han dejado. No quiero Rambos, ni Pune Norris, ni nada de aquí, ¿eh? LV para lanzar un Molotov. Sí. Hostia, por ahí van muchos, tú. A ver, que alguno seguro que tiene un arma por aquí para mí. Vale. Perfecto. Pero ¿de dónde están...? Hay que venir por aquí, ¿eh? ¿Has encontrado un arma buena, eh? No. Un fusil. Yo sigo con la mierda esta, ¿eh? Un fusil simautomático, ¿eh? Bueno, con esto... Ahí he caído el burno. Ahí he fallado. ¡Oh, y va! La granada, tío. La de siempre. La granada de siempre. A ver, cabrones. Toma. En toda la cabeza. Otro. Bueno. Aquí no me marca ninguno. Voy a encontrar un fusil. Otra granada que me tiran los cabrones, chico. ¿Sí? Joder. Hijo de puta, ¿eh? Que me las tiran a mí. Es que pasan por los otros, los cabrones. Pues ten cuidado, ¿eh? Otro. MP40 esto. Hay dos tanques. No sé si habré hecho bien. Han disparado a los hostias, lo loco. Pero bueno. Voy de atrás, tío. Siguen viniendo por aquí, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero estoy cogiendo armas y cócteles molotovs, ¿eh? Ah, pues yo voy a tirar por ahí un par de cócteles. No, es por el otro lado. Ah, pues por ahí abajo también venían, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. No tantos como aquí, pero bueno. ¡Hostia! Una puta granada, tío. Voy. Revivame, por favor. ¿Cómo estás? ¿A quién? Bueno, está siendo... ¿Quién lo coño, loco? Yo sé. La granada la revuelven los cabrones. Sí, sí. Hay que calentárselas bastante. ¡Ah, ah, ah, ah! Las trincheras serán su tumba. A ver si me puedo coger algo de munición por aquí porque no llevo nada, tío. Voy con el flanco este de los cojones. Venga, apuntarles, cojones. Se cuesta más apuntar a este tío. Sigue viniendo, ¿eh? Ya, ya. Me da un 490 por tío. Vale, ya está. Pam, para, baram, pam, pam, para, baram, pam, pam, pam. ¿Tú sabes qué pasa? He puesto la grabadora de VOL, pero se me ha olvidado poner el Skype. ¡Jajaja! ¡Splete! ¡Lol! Lo del Skype Recorder ese. ¡Sí, asapuana! No te ha pasado nunca, ¿eh? No, en un momento. Toma, bien calentito. Hay tanques, ¿eh? Hay tanques, ¿eh? Todo el copón. Sí, hay que acarregarse los tanques. Ahí va Zucker. Que nos apunta, tú. ¡Adiós! ¡Hijo puta, chaval! Me ha puesto super colorado el cabrón. Sí, me duele. A ver si no fallo. ¡Hala! Quedan tres tanques más, ¿no? Oye, y tanto que quedan tres tanques más. Voy a coger un poco más de bazooka de estos. Ahí está. Falla el disparo, ¿eh? El coputa se esconde, macho. Dos más. Pero después no nos podemos quitar la mierda esta, ¿eh? Sí. Ahí viene uno. Yo creo que le he dado, no sé. Hostia, que pepinazo se pega, ¿eh? No sé de dónde me disparan, pero me voy a ir a por ellos, tío. He que alargarse el tanque, como sea. Y si no, no me está dando por culo un rato. Ah, ya me ha aventurado. ¡Ah! El tanque me ha matado, tío. A ver qué armas llevan estos cabrones. MP40, tío. ¡Revíeme, revíeme! ¡Revíeme! Ya está. Me han petado... Como te has matado el tancazo, ¿no? Sí. Me ha petado el culo. Y los bazookas también sirven para matar a los hijos de perra estos que van por el suelo, ¿eh? Sí. Sí, de momento me voy a coger esto. No llevo bazooka, ¿eh? ¿Dónde está el tanque, oye? Sí, o no lo veo. Está... Debe estar... Cerca de la casa. ¿De la casa? No, no, eh. Ah, no, yo sé dónde está. Detrás de la casa justo. ¡Cúbreme! Ya casi están aquí. Cerca de ese tanque. Toma. Esto no es el objetivo, esto no es el objetivo. Vamos, equipo. Cuidado, que de ahí sale un tanque ahora, ¿eh? Hostias. De la puerta. Tarde. De la puerta a ese sale un tanque. ¿Y qué hay que hacer para que salga? Ah, ahora sale solo. ¡Abran la puerta! Cuando más... Yo sé. Chor, otro tanque. Dimitri, acaben con él. Es un disparo el malo. ¡Ahí no, Jemesh! ¡Despérenme detrás de algo! Cuidado, que apunta para aquí tú. ¡Granada! Ya ha caído, ¿no? Sí. Ya lo he tirado, a ver. Argento Rezno. Parece disfrutar con la matanza. He visto a mis amigos morir a manos de esas alimayas. Tío, qué bueno esto. Mola, mola, mola. ¡Joder, cuida! ¿Por qué traspasan a Dios la puerta y yo no puedo? Eh, mira, que hay una carta de la muerte. Cabrón. Nos tiramos de aquí. Que hay que coger tanques, me imagino, ¿no? Hay que subirse al tanque. Vale, vale. Tener lo que sería el cuadrado pulsado. Y nos vamos. Pero no queda nada más por matar. Sí, sí, sí. Esta misión un poquillo larga. Iremos por la mitad, no según los cálculo, ¿no? ¿Por tiempo? Sí. ¿Tú y si nos empezamos a meter a nuestros comandantes y cosas de estas que van por aquí corriendo, o qué? Ah, que te quitan puntos. ¿Por mí? Claro. Hay que molar un montón. Hola. Ya, mira, si llevas una vacinilla y todo en la cabeza, ¿loco? ¿Te llevas una qué? Una vacinilla. ¡Qué pollas de Dios! Hombre, eh. El chato ese que utilizan los viejillos cuando se van a la cama. ¡A saco! No sé si están. Pero yo voy a lanzar por ahí un par de manos. ¡No me voy a hacer un par de manos! ¡No me voy a hacer un par de manos! Vale, me voy por aquí. Bueno. ¡Adiós! Me han dejado encerrado, ¿eh? No me puedo mover. No me puedo mover, tío. Me he quedado enganchado en un coche. Vale, vale, vale. De hecho, creo que me ha atropellado un puto coche. ¡Ahora me he pegado! ¿Qué pasa? Que te acabas de levantar siendo un Matrix, loco. Sí, sí, que me había quedado como enganchado. Este arma ya no me queda nada. Pues AMP 40, saco. ¡Cabrones! Yo estoy yendo muy a lo Rambo, ¿eh? Sí, sí, ya te lo he... ¡A saco! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, que me están fundiendo ahí! Ah, pues de mí pasan, parece. No sé quién... ¿Quién coño da? Parece que me están fundiendo. Vamos a ver, tanque de mierda. Toma, toma por culo. Bueno, vamos para allá. ¡Cabrones! Que voy al ataque. Quedan más tanques, tío. ¿Por qué dejo siempre el bazooka cuando no debo? Pero no tiene nada. Eh, eh. Granadas. Estos son aliados todos, ¿eh? Objetivo cumplido. No me imagino que habrá que entrar por ahí. No, no. Están celebrando. Ya esto en el final es la misión. Cuidado. ¡Cuidado! Granada. Creo que va a meter un cóctel. Granada. Granada. ¡Joder! ¿Por qué te las tiran, fíjate, tío? No sé. Bueno, pues ya está. Este era el cuarto, ¿no? Sí. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la descripción, canal de Vicen. Y nos vemos en unos días o mañana o cuando sea con el episodio final.